Recuerdo bien aquella carta fatal que entre el temblor de tus dos manos llegó y aún escucho que tu voz virginal me está diciendo por favor no labrás nadie jamás podría nunca pensar que aquel papel fuera la ruina total mas el ayer no pone frente al azar mas el ayer nunca más volverá cuéntame, cuéntame que motivo existió cuéntame quien de mi te alejó quien gozó de escucharte y reír cuéntame quien tus sueños veló cuéntame, cuéntame que ya no puedo más aguantar el dolor de implorar cuéntame que me duele pensar que tu amor para mi ya murió perdóname, decías en el papel cuando el azar llegue te lo diré llego en las armas de tus labios de miel jamás logré oír una explicación en vano, en vano fue pedírtelo por favor en vano fue abrirte mi corazón a que implorar a quien no tiene ilusión cuéntame, cuéntame que motivo existió cuéntame quien de mi te alejó quien gozó quien gozó quien gozó de escucharte y reír cuéntame quien tus sueños veló cuéntame, cuéntame que ya no puedo más aguantar el dolor de implorar cuéntame que me duele pensar que tu amor para mi ya murió